Hoy quiero hablarles como una ciudadana más y no como su gobernadora. Quería contarles que 10 días antes de que el presidente de la República declarara el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país, tomé una decisión que para mí fue muy dura, pero la más responsable. Decidí salir de mi casa, mudarme, y la razón es que Juanqui, mi esposo, tiene insuficiencia renal, lo que lo hace muy vulnerable, ante un eventual coronavirus. Y confieso que hubiera preferido o hubiera querido tenerlo más cerca a mí en estos momentos tan duros para el mundo. Pero la razón que me motivó es que no podía exponerlo, ya que por mi trabajo yo no puedo estar aislada completamente. Por eso hoy les pido que a partir de medianoche asumamos de corazón, con toda nuestra responsabilidad, estos 19 días de aislamiento preventivo. Que cuidemos a los abuelos y que cuidemos también de manera especial a los enfermos crónicos que sean familiares suyos. Y no tengan miedo, el Dios que está ahí arriba está con nosotros. Quédate en casa.